Egunon, good morning, muy buenos días. Muchísimas gracias, consejero, resto de autoridades, delegado del Gobierno. Muchísimas gracias por permitirme participar en la inauguración de este Congreso y permítanme que, además, como hacía el comisario Smith, dé la enhorabuena, por supuesto, al Gobierno de Euskadi y, como no, a la World Federation of Colleagues and Polytechnic. Es que ricasco, es que ricasco, consejero, han congreso importante a Antolea Sagati. Lo intento, lo intento, Saiguru, Saiguru. Es que ricasco, Saiguru. Gracias por este Congreso, fundamentalmente porque el protagonismo que está adquiriendo la formación profesional hace más oportuno que nunca el poder tener este Congreso y, además, hacerlo aquí en Euskadi. En España, la formación profesional nos está permitiendo responder a uno de los retos o uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo, que es ese abandono temprano escolar. Pero no solamente esto, sino si queremos afianzarnos hacia ese nuevo modelo, hacia ese cambio de modelo mucho más digital, mucho más sostenible, la formación profesional tiene que tener claramente un mayor protagonismo y más si tenemos que dar respuesta a esos nuevos empleos que se están generando y se van a generar en este próximo futuro. Por eso, desde el año 2020, desde el Gobierno de España, hemos empezado a trabajar en un verdadero proceso de modernización y transformación de la formación profesional. Y una de las primeras decisiones que adoptamos fue ensanchar y ampliar esa oferta educativa pensando en nuestros jóvenes y son ya más de 130.000 nuevas plazas para dar esa oportunidad y dar respuesta a los jóvenes de nuestro país que quieren formarse en formación profesional. Y hemos conseguido en este año, por primera vez en la historia de España, que por primera vez tengamos a más de un millón de jóvenes que estén ahora mismo formándose en formación profesional. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, hemos puesto en marcha un número infinito de aulas de emprendimiento, de aulas de tecnología, nuevos ciclos y nuevos cursos bilingües, unidades de orientación, mejorar, por supuesto, también la formación del profesorado. Porque de lo que estamos hablando y lo que pretendemos es afianzar esa formación profesional que tiene que estar basada en una mayor y mejor colaboración público-privada que nos permita, por tanto, mejorar nuestro tejido productivo y responder a esa demanda que nos está llegando de perfiles técnicos con una mayor cualificación. Y para atender a ese proceso de modernización y a esas demandas que tenemos, hemos aprobado, hemos puesto en marcha a lo largo de este tiempo algo más de 28 nuevas titulaciones. Todas ellas son titulaciones que están muy ligadas a la industria 4.0, a la digitalización, que son las principales demandas que nos está llegando del tejido productivo. Pero también hemos actualizado, renovado y puesto en marcha más de 400 nuevas cualificaciones profesionales que eran profundamente necesarias. Y hacer todo esto, para poder hacer todo esto, es absolutamente imprescindible hacerlo en una buena colaboración del Gobierno de España con las comunidades autónomas que son, en definitiva, quienes tienen la competencia. Y por eso yo vuelvo a agradecer y a reconocer el magnífico trabajo que ha realizado Euskadi y que sigue realizando en materia de formación profesional. Han demostrado que esto es un modelo de éxito y, de hecho, nosotros nos hemos fijado en esas fórmulas de éxito que aquí llevan años aplicando. Saben ustedes que hemos aprobado recientemente una nueva ley de formación profesional, una ley de formación profesional que mejora la legislación que teníamos y, como digo, nos fijamos en esas fórmulas de éxito que aquí en Euskadi vienen desarrollando desde hace ya unos años. Uno de los temas que teníamos que abordar y que nos parecía fundamental para acometer esa verdadera modernización de la formación profesional era integrar en un único sistema de formación profesional, la formación profesional del ámbito educativo con la formación profesional del ámbito del empleo. ¿Por qué? Porque entendíamos que esa integración nos permitía posibilitar unos itinerarios profesionales para nuestros trabajadores a lo largo de toda la vida. Y la segunda cuestión que tenemos que abordar claramente también como país y que aquí en Euskadi la llevan desarrollando hace mucho tiempo es esa formación profesional dual. Que no significa otra cosa sino que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, sus conocimientos prácticos y también sus conocimientos teóricos lo puedan adquirir en los espacios educativos pero también en las empresas. Por eso les decía que ahora mismo en este nuevo mundo, que decía el propio consejero que nos enfrentamos, donde va a ser diferente la economía, va a ser también diferente la política de empleo, la formación profesional va a jugar un papel esencial máximo, máxime si queremos adaptar nuestro tejido productivo a esa transformación imperiosa de la digitalización pero también de la emergencia climática en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Pero es que creo que aquí también en este congreso podemos reflexionarlo y podemos hablarlo. Ha entrado en crisis ese modelo de globalización que llevamos conociendo en estos últimos 40 años. Nosotros como país hemos entrado también en un momento de volver a reindustrializarnos porque necesitamos no tener tanta dependencia especialmente en sectores estratégicos como se ha venido demostrando especialmente en estos dos últimos años. Pero para no tener esta dependencia o para poder afrontar esta reindustrialización sobre todo necesitamos nuevos perfiles más formados, técnicamente mejor formados. Y esto para España se convierte en una verdadera oportunidad especialmente si pensamos en esos jóvenes que llevan soportando a sus espaldas importantes crisis en estos últimos años. Con lo cual es una oportunidad que se nos abre muy importante desde el punto de vista de país pero también no podemos olvidarnos de los trabajadores y de las trabajadoras. Ellos necesitan nuevas cualificaciones profesionales para poder atender a este nuevo mundo que está lógicamente cooptado o raptado o desde luego muy mediatizado por la digitalización, por la robótica o por la propia automatización. Y necesitamos también darle muchísima más importancia a la reskilling y a reskilling de nuestros trabajadores a lo largo de toda la vida. Porque creo sinceramente que es la mejor manera primero de eliminar al máximo la precariedad pero también de mejorar nuestras relaciones laborales y por tanto mejorar también oportunidades nuevas oportunidades para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No quiero alargarme mucho más. Sé que además aquí hay buenos e importantísimos ponentes. Yo sí que les puedo decir que evidentemente como país sabemos que tenemos todavía muchos pasos que dar para llegar a la altura de lo que otros países europeos en materia de formación profesional llevan desarrollando. Pero sí que les puedo garantizar que desde el Gobierno de España nos hemos tomado muy en serio la formación profesional. Hay determinación, hay hechos y hay hasta memoria económica porque lógicamente para poder desarrollar todos estos objetivos necesitamos fondos económicos. En este momento estamos desplegando algo más de 7.700 millones de euros para abordar todos estos retos y objetivos que tenemos por delante. Es verdad que una parte muy importante de estos fondos vienen de los fondos Next Generation pero nos permiten, como les decía anteriormente, poder dar oportunidades especialmente mirando a los jóvenes de nuestro país. Aquí me quedo. Desde luego vamos a aprender todos mucho de las aportaciones que tengan todos ustedes que hacernos y sobre todo espero que, como decía el consejero, nos aporten también luz y respuesta a muchas preguntas y que disfruten no solamente de Donosti sino de Euskadi que merece la pena. Así que muchísimas gracias. Thank you very much. Egunon. Gracias, de verdad. Ya no me acordaba. Gracias. Gracias.